Bueno, es un placer tener con nosotros de nuevo a doña Elena Villella de Paliza. No le diga a doña que Elena no merece todavía que le llamen. Gracias. La licenciada. La licenciada que la hemos tenido aquí en distintos roles durante la edad que tiene ya uno más uno. No, no. Primero... No, pero Alberto, pero ¿qué te pasa? Nada más. En el transcurso de ese trayecto. En los últimos 22 años es que ella ha venido. Ha venido aquí. Exacto. Vino primero como presidenta del Ángel, vino como presidenta del Consejo Nacional de Empresas Privadas. Estuvo aquí. Primero en la Asociación de Industrias. De Industrias. También. De la Junta por Empresariedad, que también fue presidenta. Sí, es verdad. Y ahora la tenemos aquí en su rol de presidenta de EDUCA. EDUCA, esa organización aupada por el empresariado dominicano que ha jugado un papel tan importante en este sector de la educación. A tal punto que gracias a ella y a muchas otras organizaciones hoy tenemos un pacto educativo y estamos aplicando un 4% que fue una demanda muy popular en la República Dominicana. Cuéntenos, doña Elena, y comencemos por ahí, ¿en qué es ese pacto? Bueno, mira, primero que nada, como bien decías, este pacto se lo debemos a toda la nación dominicana y sobre todo a todo aquel que se preocupó por que tuviéramos una mejor educación. Porque insistió en que el 4% fuera una realidad y se cumpliera con la ley. Que sobre todo en ese sentido, tú sabes que en nuestro país tenemos un tema de que muchas veces nos ponemos de acuerdo y luego, lamentablemente, somos lentos o a veces incapaces de ejecutar. Cuando el pacto se firmó, que ya cumplió un año, recuerdo las palabras del presidente Medina cuando dijo que quería que fuera un pacto que se fuera cumpliendo, que no fuera nada que se quedara en un papel. Y él fue bien explícito al respecto. Y resulta que ahora, básicamente, ya empiezan a vencer algunos plazos. Y es importante que estemos pendientes para asegurarnos, primero que nada, que vamos cumpliendo con lo que acordamos y para que también no perdamos el ritmo. En otras palabras, que no nos descuidemos porque sí, contamos con el 4%, pero ahora también tenemos que darle seguimiento al cumplimiento de ese pacto. Y en ese sentido, pues casualmente vence un plazo el día 17 de abril, donde se supone que las organizaciones e instituciones que tienen, digamos, que acción directa en la ejecución del pacto y que tienen temas que cumplir específicos, deben de presentar, el plazo vence el día 17, deben presentar básicamente sus planes de acción. Y esos planes de acción, pues, cuáles son las actividades que están relacionadas con los mismos. Y presentar un cronograma específicamente de cómo las van a ir realizando. ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, hay una serie de instituciones, entre ellas están las asociaciones sindicales que participaron en el pacto, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, está también el Infotep, entre otros. Y lo importante es que, obviamente, ojalá que ellos puedan presentar dentro del plazo. Y, de lo contrario, pues que por lo menos veamos una acción ya específica para lograr en un plazo, digamos, que bien razonable, que lo logremos cumplir. ¿Alguno se ha presentado? Hasta ahora que yo sepa o que nosotros sepamos, no. Pero, como te digo, el plazo vence, no ha vencido todavía. Dice 17 de abril. 17 de abril. ¿Y a cómo estamos? Estamos a 14. Estamos a 14, faltan tres días. Sí, pero hay chance, todavía hay chance. Hay chance. Y lo importante, sí, hay chance todavía. Es darle seguimiento, porque precisamente parte de esos documentos que se deben presentar, esos planes de acción, también deben de contener los indicadores para poderle dar seguimiento. O sea, cuáles van a ser esas informaciones y cómo la sociedad le va a poder dar seguimiento al cumplimiento, una vez ellos presenten esos planes de acción. Realmente está bien planificado, bien trabajado por las instituciones que participaron en el pacto. Y creo que lo importante ahora es que como sociedad le demos seguimiento y sabemos que las instituciones que tienen esas acciones directas están trabajando. Y ojalá, como usted decía, que puedan cumplir con ese pacto, porque va a ser algo muy positivo, tanto para esas instituciones como para toda la sociedad dominicana de cumplimiento y seguimiento al pacto. Bueno, pero hasta ahora, en lo que es la primera etapa de este año, se está cumpliendo el pacto, porque he oído algunas objeciones o algunas insatisfacciones. ¿Cómo la ve educar en lo que se ha manifestado hasta el primer año del pacto educativo? Bueno, mira, primero que nada recordaremos que empezamos con los concursos de oposición para ingresar a la carrera docente. Y nosotros vimos con muy buenos ojos, y a mucha gente le preocupó inclusive, cuando se presentaban números importantes de personas a tratar de ingresar a la carrera. Y por las razones que todos conocemos, que básicamente era que no llenaban los requisitos de la calidad y de las competencias para ser maestros, no podían ingresar. Y nosotros dijimos, eso es bueno. No es bueno que no puedan ingresar per se. Lo que sí es bueno es que no estén ingresando si no tienen las condiciones. Y sí hay algunas denuncias de que en algunos casos se está dando que básicamente hay ingresos de docentes sin que medien concursos de oposición. Entendemos que eso tiene que aplicarse estrictamente. Estrictamente porque tenemos que asegurar y garantizarle a todo nuestro país que los maestros que ingresan a enseñar, los técnicos que ingresan, como técnicos docentes también en las instituciones públicas para servir precisamente de, digamos que de apoyo, de seguimiento y de garantizarnos una mejor educación y que se traduzca en la calidad del aprendizaje de los niños. Tenemos que asegurarnos que esos acuerdos y esos concursos de oposición se cumplen. Pero no solo para docentes, también para directores departamentales. Así es. Parece que tiraron un paquete grande de directores departamentales designados. De distrito a corredores. Por eso es que entendemos que es tan importante y por eso también tenemos que asegurarnos de que se empiece a implementar el tema de la certificación de los docentes para garantizarles que nosotros implantemos primero la certificación que crea la obligatoriedad, por un lado, pero también el interés de los maestros y de los docentes para prepararse mejor y estar continuamente renovándose y aprendiendo y mejorando su capacidad y dominio del contenido. Pero también, por otro lado, hay un tema que viene rezagado, que nosotros creemos que es fundamental, y es la evaluación. La evaluación independiente y objetiva. Ha habido evaluaciones, pero todavía siguen siendo un poco auto-evaluaciones a lo interno del ministerio. Nosotros creemos que tenemos que lograr, y fue lo que se acordó en el pacto, que en el Consejo Nacional de Educación se conozca una propuesta o dos o tres propuestas, las que sean necesarias para lograr realmente que implementemos un sistema de evaluación independiente justo para los maestros y que les garantice la objetividad de su evaluación. Porque así, no importa cuál sea su bandera, no importa cuál sea su aspiración en cualquier aspecto, sea político, partidario, lo que sea, les aseguremos que si son buenos maestros, serán mejor remunerados. Y les vamos a reconocer eso. O sea, tenemos que lograr premiar esos mejores maestros. Ahí hay problemas como en el cumplimiento de las metas, los pactos, los acuerdos. La evaluación, por ejemplo, yo fui profesor en la Universidad del Estado durante dos décadas, y esas dos décadas a mí me evaluaron creo que una vez, y nos pasamos... Yo era de los que abogaba porque si hicieran evaluaciones, como manda el Estatuto Orgánico, y si en la universidad no se puede hacer, donde habíamos, entonces éramos 3.000 profesores, imagínate en la educación pública que hay, ¿cuánto hay hoy? ¿Cuántos son? 60.000. Son 68.000, creo que eso. 60 y pico mil, casi, debe ser ya 70.000. Casi 70, sí, sobre los 70. Imagínate lo difícil que es eso. ¿Cómo es que vamos a ser los dominicanos para cumplir las metas, para cumplir los programas, las cosas? ¿Podemos o no podemos evaluar a los profesores? Poder, podemos si queremos. Si queremos, podemos. Porque si no tenemos el experticio, lo podemos buscar, lo podemos aprender de otros. Y a ese motivo, casualmente, me gustaría mencionarte que EDUCA ha hecho un estudio con el apoyo del diálogo interamericano, básicamente porque, bajo el programa de reforma de la educación en América Latina, el PREAL, que es un programa que tiene varios años, que el diálogo interamericano ha estado trabajando con todos nuestros países, y EDUCA ha realizado un estudio bajo los auspicios del diálogo. ¿Es el que van a poner en circulación esta semana aquí? La próxima semana, así es. ¿Es la próxima? ¿No es? No, no, es la semana del 23. O sea, es el 23, es un desayuno del día 23. Exactamente. Que esperamos que todos los que puedan asistir, que están invitados, pues nos acompañen. Porque, básicamente, estudia y ve qué está pasando con las políticas docentes en Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala. Cuatro países que andamos un poco rezagados todos, pero, al menos, queda clarísimo que lo más importante para mejorar la calidad de los aprendizajes de los muchachos se llama tener buenas políticas docentes. Y digo buenas políticas docentes porque buenas políticas docentes no solamente abarca mejor salario, mejores condiciones laborales, sino que también abarca el reconocimiento, la calidad, el sistema de evaluación independiente que le permita a esos maestros realmente contar con un sistema que les premie por ser buenos maestros, por traducir sus habilidades y sus competencias en educar mejor, sino también en, básicamente, atraer talento. O sea, tener buenas políticas que atraigan nuestro mejor talento, nuestra mejor gente a educar, que nos garantice que los certificamos para que, de alguna u otra forma, se mejoren cada día y sean capaces de enseñar y lograr que la calidad de los aprendizajes mejore. En esa área, es obvio que ha habido avances, aunque hay problemas todavía. Pero en la parte técnica, administrativa del Ministerio de Educación, parece que se ha avanzado muy poco. En alguna medida se habla de retroceso, por ejemplo, a nivel de los técnicos, de los distritos escolares. Se han nombrado a mucha gente, o a varios directores de distritos escolares, que son más políticos que maestros. Entonces, eso como que choca con los avances que se está logrando en el cuerpo docente. Pero por eso es que es tan importante que tengamos una buena política de seguimiento del pacto. Fíjate, ahí se aprobó el reglamento a principio de enero de este año, el famoso reglamento de seguimiento del pacto. Ya con un reglamento y plazos que empiezan a vencer, nosotros como sociedad debemos asegurarnos que esos planes de acción, por ejemplo, que quedaron esas instituciones en presentar, pues que logremos que se presenten. Y óyeme, si se tardan un mes o más, porque no tan listos para el día 17, porque al menos nos pongamos en eso y los tengamos en los próximos días o en el próximo mes. Pero que realmente nos aboquemos a ir cumpliendo por un lado y a ir implementando las cosas que acordamos porque sabemos como sociedad que todas las instituciones que pactaron en ese pacto vieron eso como una prioridad. Lo vieron como esto es lo que hace la diferencia. Y este estudio, por ejemplo, demuestra claramente que la calidad docente es la clave. Porque no podemos olvidar que el techo de un sistema educativo es la calidad de sus maestros. ¿Y qué vamos a ver cuando se presente ese estudio? ¿Qué nos va a dejar claro? Bueno, primero que nada nos va a dejar claro cuáles son los elementos fundamentales para que tengamos buenas políticas docentes, que atraigan talento a ser maestros, a la carrera, exactamente. Nos va a traer claro que es importante tener un buen sistema de evaluación y nos va a hablar de qué tiene que contener un poco ese sistema. Va a haber experiencias de Honduras, de qué está pasando en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana, en Guatemala. Y sobre todo también nos va a demostrar que estamos avanzando. Porque sí hay avances, sí hay implementación de cambios importantes. Y lo que tenemos que asegurarnos es que al menos, si son 10 que había que hacer y 8 se están haciendo, pues vamos por buen camino. Claro, vamos a hacer eso. Y eso tenemos que hacer. Un informe de Educación para Todos de la UNESCO presenta a República Dominicana junto con Paraguay como los países de menor nivel de escolarización preescolar en el continente con una tasa baja de menos del 40% de los niños. O sea que estamos rezagados en América Latina junto con los paraguayos en esa materia. Indudablemente. Yo no sé si tú recuerdas, en el 2013 el seminario de EDUCA fue precisamente sobre la atención a la primera infancia. En nuestro país no había ningún tipo de atención mandatoria por ley para los niños de 5 o menos años. Y resulta que en ese momento de la edad del niño es el punto más importante donde hay que invertir para prepararlos para aprender. Y realmente habría que reconocer que el proyecto del gobierno que tienen, el Quisqueya, empieza contigo. Realmente ha ido dirigido a esa población. A esa población de esos niños de menos de 5 años que antes no tenían atención y que hoy han ido creando los centros y construyéndolos porque no los teníamos. Y así como no teníamos los centros, tampoco teníamos los profesores especializados. No es lo mismo enseñar a un niño pequeño en preescolar que ya un niño que entra en primaria y ya entra en otros niveles de aprendizaje de letras, etc. Pero fíjate que en esas edades es que se forman precisamente todas esas conexiones en el cerebro que ayudan a que los niños después puedan ser mucho más despiertos, mucho mejor preparados. Y como ustedes saben, este mundo de hoy es un mundo altamente competitivo. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? ¿Acelerar el proceso que ha iniciado el gobierno? Sí, continuar con ese proceso. Y obviamente en la medida que se pueda ir acelerando, sabemos que los presupuestos son limitados. Pero es importante porque la inversión más rentable que puede hacer el Estado para mejorar la calidad de la educación es precisamente la que realiza a nivel de la primera infancia. El país. Está inclusive como comentario, y te lo digo porque es fundamental e importante. Nosotros tenemos lamentablemente estadísticas de que más de la mitad de los jóvenes se salen antes de terminar inclusive la educación intermedia. Y esa es una estadística dramática y triste que en nuestro país tiene que cambiar. Tenemos problemas en los dos extremos. Porque son muchos años que se salen, se van a la violencia, se van a las calles, no encuentran trabajo. Es dramático. Tenemos, en términos de cobertura, tenemos entonces problemas en la primera infancia, los niños menores de 5 años, y tenemos después también problemas con los ya muchachos que deberían de salir de la secundaria. Sí, pero fíjate que es importante. Esta es la primera vez que realmente nos ocupamos de que haya atención en la primera infancia. Y realmente este programa de aquí, que ella empece contigo, tenemos que reconocer que ha sido valioso en ese sentido. Y está demostrado que cuando hay atención en la primera infancia, se reduce sustancialmente la cantidad de jóvenes que dejan el colegio, dejan la escuela. Antes de terminar. Antes de terminar. Ya. Se reduce en una proporción importante. Por el hábito que se crea desde el infante, eso es elemental. ¿Qué elemental? Uno lo ve en los bebés de ahora, que uno le pone una computadora en la mano y ya cuando llegan a los 4 o 5 años, ya son expertos manejando los dedos, la escultura digital. Sí, sí. Y es bueno que sepan que va a venir Ariel Fishbein, que es el director del PREAL, del Diablo Interamericano, al desayuno sobre, precisamente cuando se presente este estudio. 23. Y creemos que ya ahí no solamente somos, como dicen, profetas en nuestra propia tierra, sino que tendremos la experiencia adquirida por ellos a través de sus estudios en toda Latinoamérica. Y nos van a evaluar en PREAL pronto en la próxima evaluación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Y no da miedo que nos vayamos a someter a esa evaluación en PREAL. Yo creo que nosotros, fíjate, nosotros nos hemos sometido a lo que se llama el report de PREAL hace muchos años. Y ahora toca de nuevo hacer ese estudio. Pero es que el resultado que tuvimos la última vez pareció que fue muy infortunado. Bueno, fíjate, lo que pasa es que nuestra atención estuvo en cobertura. Y como bien sabíamos, no había presupuesto suficiente por un lado. Y por otro lado, también, en la cobertura se sacrificó la calidad. Ahora es el momento de la calidad. Ahora vamos a ver los resultados de la aplicación del 4%. Bueno, pero está muy corto plazo para que se refleje ahí. Fíjate, una de las cosas que nosotros tenemos que... Para que se refleje esa evaluación imposible. Toma su tiempo. En dos años. Toma su tiempo. Pero en términos de cobertura sí podría haberse. Lo que sí está demostrado, Alberto, lo que sí está demostrado es que en poco... O sea, en la medida en que se atacan los puntos claves, se pueden lograr cambios importantes en poco tiempo que pueden lograr que se sientan ciertos avances. Por ejemplo, y no es un consuelo, pero es bueno. Nosotros en las pruebas regionales fuimos los que más... Fuimos uno de los países que más avanzó, más puntos avanzó. Seguimos rezagados, pero veníamos del último lugar. Logramos avanzar más puntos. Eso es positivo. Lo que tenemos es que continuar avanzando más puntos, porque como venimos retrasados, obviamente, tenemos más puntos que subir. Pero en la medida en que nos concentramos y nos focalizamos en mejorar la calidad de la educación, vamos a tener un mejor país, tenemos mejor gente. Usted insiste en la calidad de la educación. Una de las críticas que se le hizo durante el año pasado y en el anterior a la aplicación del 4% fue que se concentró casi exclusivamente o fundamentalmente en la construcción de escuelas, de aulas, que viene a satisfacer una necesidad, porque faltan aulas, faltan escuelas, pero se descuidó el tema de la calidad, de la inversión en la calidad y de fortalecer el tema de la calidad. Y para este año se prometió que eso iba a cambiar radicalmente y se habló de partidas significativas para mejorar la calidad. ¿Cómo va eso? Bueno, fíjate, este año indudablemente aumentaron los montos de presupuesto en materia de formación y de capacitación docente. Y eso va en la línea correcta. Eso para el presupuesto del 2015. Sí, correcto. Porque en el 2014 no se cumplió. Prácticamente no. Exactamente. Pero, indudablemente, como bien tú dices, la infraestructura hacía falta. Creo que fue también una forma de dinamizar un poco la economía, etcétera, etcétera. Pero, lo que podría decirte es que si hay algo que estamos nosotros viendo con interés y como algo importante, es que este año, ojalá que el presupuesto del próximo año se conozca con tiempo en el Consejo Nacional de Educación. Por lo menos los ejes, las prioridades. El año pasado no se conoció en el Consejo de Educación. Al final, prácticamente, exactamente. Faltando días para que él llegara a Congreso. Lamentablemente. Y él, lamentablemente, el ministro tiene la potestad. Y ese fue una de las violaciones del pacto educativo. Claro, pero él sí tiene la potestad de acuerdo con la ley. Ahora, en el pacto, lo que se acordó es que se llevaran las lineamientos del pacto, por lo menos para priorizar hacia dónde se iban a invertir los recursos, por un lado. Y, por otro lado, la otra parte importante es que estos planes de acción que comentábamos que ahora perimen estos plazos, sería muy importante que las instituciones que tienen acción directa en las acciones que se acordaron en el pacto, pues, empiecen ya a presentar sus planes de acuerdo con lo que se comprometieron, para que realmente podamos asegurarnos y contribuir a que cumplamos, por un lado, y a que se priorice la inversión en calidad, se traduzca en calidad educativa. Hay algo importante también, y es que hasta ahora todos los monitoreos y seguimientos que se habían hecho eran más bien si se asignaba o no se asignaba el 4%, y si se ejecutaba o no se ejecutaba. O sea, porque había muchísima preocupación, y ustedes lo recordarán, de si podría el ministerio o no ejecutar el 4%. Hoy día, la prioridad, y en EDUCA estamos focalizándonos en esa línea, va a ser en darle seguimiento a cómo se traduce lo que se invierte en calidad educativa para los muchachos. Cuánto de cada peso invertido se transforma en calidad, en mejor calidad. Y nuestro foco y nuestro monitoreo va a ir orientado hacia esa línea. Y por otro lado, por los acuerdos con el pacto, se supone que vamos a tener mucho mejor información y sistemas de medición para darle seguimiento. Doña Elena, nosotros no podemos desaprovechar su presencia aquí, siendo usted una mujer polifacética, para preguntarle, ¿qué piensa sobre la preocupación que ha expresado el empresariado y que han expresado otros sectores nacionales frente a la creciente describibilidad o falta de credibilidad de la justicia dominicana? Bueno, yo lo primero que te diría es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra justicia. Yo soy fiel creyente de la institucionalidad y de un sistema de justicia que funcione, objetivo, justo y universal para todos. Le comentaba a Juan Bolívar hace un momento que si algo es importante es que nos acostumbremos a cumplir, a cumplir con la ley, a fortalecer nuestro estado de derecho y a fortalecer nuestra justicia. Y en ese sentido creo que todo lo que podamos hacer como nación para asegurarnos que tengamos un poder judicial independiente, fuerte y que realmente pueda traducirse en un sistema que administre justicia con igualdad para todos es fundamental. O sea que nosotros obviamente nos preocupa tremendamente y compartimos la preocupación del empresariado y quisiéramos ver y continuaremos soñando y luchando por una mejor justicia y un país con mayor institucionalidad. Porque eso es lo que le va a dar a cada ciudadano dominicano y a cada persona que viva en nuestro país las garantías de que viven en un país justo, en un país donde realmente prima el estado de derecho y cumplimos con la ley. Ese tiene que ser nuestro objetivo, tenemos que fortalecer nuestra justicia y realmente asegurarnos que todo este proceso que lamentablemente ha tenido sus retrocesos, y lo sabemos, la sociedad dominicana en los años 94, 96 logró cambios fundamentales realmente en nuestro sistema de justicia y recordarás inclusive que fue en televisión que se eligió el último miembro ante el Consejo Nacional de la Magistratura para realmente garantizar esa transparencia. Se conocieron inclusive perfiles de personas idóneas para llenar esas posiciones. Y hoy día tenemos evidentemente como nación que ocuparnos de lograr que nuestra justicia mejore cada día. Bueno, pero fue Elena una de las personas que promovió, participó en ese proceso. Así es. Que se creó ANGE, Participación Ciudadana, Asociación de Abogados Empresariales, Finjus. Finjus. Para promover, no, esas cuatro hicieron una alianza para promover una elección de una Suprema Corte de Justicia Independiente. Exacto. Independiente, de carrera, que se fuera a la carrera, exactamente. Había varios programas, presentamos los candidatos a la sociedad civil, fue un proceso y al final hubo bastante satisfacción. Exacto. Pero era un periodo en que la sociedad civil estuvo activa y el empresariado estaba, la acción por la democracia, se habían integrado militantemente a la promoción de la democracia. Pero como que se le olvidó al empresariado esa parte. Ustedes se contrajeron. Pero es que, Juan Bolívar, ustedes están hablando... Abandonaron el escenario de la lucha por la democracia a los empresarios. No, jamás. Nunca lo hemos abandonado. Ustedes están hablando de la formación de la primera Suprema Corte de Justicia y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Después de las reformas del 2004. Pero resulta que ahora lo que estamos cosechando es lo que algunos han llamado, como la Finjus, un retroceso. Porque la forma en que se eligió la última Suprema Corte de Justicia no fue tan transparente. No fue como fue la anterior. Porque bajamos la guardia, decimos que bajamos la guardia. Ese es el problema. La falta de seguimiento. Por eso es tan importante que si acordamos cosas, si tenemos leyes que cumplir, le demos seguimiento y nos aseguremos que se cumplen. Uno de nuestros grandes defectos, en mi opinión, ha sido que dejamos las reformas por mitad. Que hacemos una gran ley, después nada más cumplimos un pedazo o nos tardamos X cantidad de años en implementarla. No busquen más ejemplos. Ley eléctrica tenemos la misma situación. Se tardó tanto en implementar. La ley de migración nos pasamos nueve años para hacer el reglamento de la ley de migración. Después que se aprobó la ley, después de años de discusión. Bueno. Pero esa es una debilidad que tenemos que corregir. Ahí estamos. Y la sociedad dominicana, Juan Bolívar, tiene que aprender a exigir, tiene que aprender y continuar a saber que cuando las cosas están mejores, cuando debemos preocuparnos, para asegurarnos que no retrocedamos. Bueno, aquí pasamos años discutiendo y reclamando el cumplimiento de la ley de migración, el reglamento. Bueno, muchas gracias Elena Villella de Paliza, presidenta de EDUCA, una institución de servicio, de promoción a la educación dominicana fundada por el empresariado dominicano. Muchas gracias por su compañía de esta mañana y les deseamos... Vamos a estar pendientes de la próxima semana, el jueves 23, de la presentación de ese informe sobre la marcha de la educación. Bueno, en qué sentido. Y acuérdense que el país va a mejorar en la medida que tenga mejor educación. Recordemos que estamos haciendo, y este gobierno ha hecho inversiones importantes a través del 4% para realmente cambiar la educación. Y que no cambia en un año, ni cambia en dos. Y que por eso, en muchos gobiernos anteriores, no veíamos esa inversión. Es un reto para los gobiernos, porque la inversión no se nota. Y precisamente por eso es tan importante una población más educada que entienda que la diferencia está en esa inversión de mediano y largo plazo, que realmente va a cambiar su vida. Se nos ha acabado el tiempo, doña Elena. Vamos a despedirla con un cafecito dominicano puro. Gracias. Bueno, nos complace recibir esta mañana a Fidelio Despradel, uno de los dirigentes de la izquierda política dominicana de toda una generación. Más de 50 años en las luchas políticas. Ha seguido el proceso dominicano después de la muerte de Trujillo hasta el día de hoy. Y se ha mantenido, Fidelio Despradel ahí está, poniendo en circulación ahora, el miércoles, la semana próxima, su libro. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el contenido de este libro? Fidelio Despradel. Bueno, no es un libro. Yo he publicado muchos libros. Bueno, este. Este es mi memoria. Esta es la memoria, el libro memorial. Si hubiera traído todos los materiales que durante cinco años lo he manejado, hubiera tenido que ocupar toda media habitación. Porque hace cinco años que estoy trabajando en las memorias. En esa memoria. Uno de los problemas principales que tiene, vamos a decir, la causa progresista en la República Dominicana es la cuestión relacionada con la memoria histórica. Aquí al país se le ha borrado la memoria en dos sentidos. En dos sentidos. Primero, una gran conspiración de silencio. Eso incluso estuvo fuera de la época del 30 hasta hoy. Estuvo fuera del currículum escolar hasta hace 10 años, 15 años. Yo recuerdo que yo tuve que participar en muchísimas talleres de maestro. Cuando le pusieron el currículum nuevo, ellos no sabían cómo articular los acontecimientos que ocurrieron del 30 hasta la actualidad. Y en segundo lugar, aquí ha habido un bombardeo de antivalores. Que eso no hay ni que hablar. Ustedes todos los días se enfrentan a ese problema aquí en su programa. Y esos antivalores han creado una cultura y una cultura de envilecimiento de la sociedad dominicana. Entonces, quienes hemos luchado, quienes hemos participado en esos procesos, principalmente en el proceso, en el periodo revolucionario que se dio del 59 hasta el 65, estamos obligados a reandar ese camino y a escribir esas memorias para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones que necesitan, aunque cada quien hace su propia experiencia, y las experiencias son intransferibles, eso está muy claro, pero el recate de la memoria es fundamental. Falleció ayer Eduardo Galeano, quien justamente decía que teníamos que explorar la historia para poder andarla. Un joven televidente que nos esté viendo, o uno de esos tantos jóvenes que tú aún sigues dándole energía, ¿qué va a encontrar en tus memorias como principal legado para seguir avanzando en la lucha democrática? Bueno, lo primero es que yo le he escrito con el corazón, las memorias. No es una... En las memorias están los grandes momentos que ha vivido este país y también los grandes fracasos, los grandes aciertos y también los grandes errores que se han cometido en esos años. Uno no puede transmitir su experiencia porque las experiencias son intransferibles, pero sí, todo lo que hablamos ahí, de los distintos episodios, le pueden servir a cualquier joven inquieto, que hay ahora un despertar de la inquietud de los jóvenes, le puede servir mucho como referente para consolidar sus pasos de futuro. Entonces ese es el objetivo principal de la memoria. Pero tú abordas con autocriticidad el proceso de la izquierda dominicana. Seguro. Que, bueno, desde el 62, la primera vez nos enfrentamos a la elección y ustedes en el 14 de junio no participaron en el 62. Yo trato eso ampliamente. ¿Eh? Ampliamente lo trato. Lo trata eso. La guerrilla del 63, un poco, bueno, un mal tirologio, un acto de, si se quiere, hasta de heroísmo, pero como un poco suicida, como fue la de Camaño después, en fin. ¿Usted aborda esa situación de la izquierda? Sí, claro, desde mi posición de militante revolucionario de toda la vida. Yo he sido toda la vida un militante revolucionario. Y lo único que he hecho en la vida, lo único que he hecho, aparte de vivir en mi sociedad, con mis hijos, mi esposa, mi familia, es desarrollar todas las iniciativas que creo necesarias para contribuir al avance de la sociedad dominicana. El libro fue escrito del corazón. Sí, fue escrito con el corazón. Me recuerdo, creo que fue Eduardo Galeano que puso aquella palabra que decía ser sentipensante. Tú hablabas de que si hubiese traído... Galeano fue un maestro de toda una generación de jóvenes. Sí, te llenaría todo esto aquí del libro. Vamos a ver, a tener la dicha de preguntarte, ¿cómo escribiste La Memoria, además de con el corazón? ¿Cómo organizaste un proceso tan complejo? Porque son muchas etapas. Como tú dices, se han encargado de escribir una memoria que no fue la historia real. Exacto. ¿Cómo lograste concluir? Bueno, lo primero que hice es hace cinco o seis años. En eso me ayudó Juan Miguel Pérez, un joven que ustedes conocen, el hijo del Bacho. Sí. Que es un intelectual. Él ha estado aquí. Un joven muy inquieto. O sea, él me ayudó mucho porque hicimos una sesión como de un mes de grabaciones, espontánea. Y entonces de ahí salió un volumen inmenso, que fue lo que... Muy espontánea, porque era él constantemente interrumpiéndome, haciéndome preguntas, y preguntas, y preguntas, y preguntas. Y entonces llegamos hasta el día de hoy, en ese mes de grabaciones. Después transcribimos eso, y ese fue el modelo. El corazón. Sí. No, y las rutas. Las rutas para entonces empezar a escribir. Después, imagínate, yo he revisado, el archivo me ha ayudado mucho. Yo doné mi archivo secreto. Yo soy posiblemente el uno o dos de los dirigentes políticos y militantes en la República Dominicana que ha podido conservar. Y en eso mi familia jugó un papel importante, porque aquí los revolucionarios, cuando venía una etapa muy dura, los padres y los hijos y las esposas rompían los documentos. Y quemaban, enterraban los documentos. Quemaban, enterraban las cosas, se dañaban en un patio enterrado. Pero la mía, siempre el último papelito de cualquier reunión y las opiniones de cada quien, eso yo lo iba guardando, 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 y se preservó. En un momento determinado, se lo llevé a Roberto Casac, cuando no era director del archivo, y él, yo le dije que yo se lo donaba, él lo organizó todo, y me dio los originales y se quedó con una copia. Pero ahora yo le doné al archivo, y les estaba diciendo que el archivo me ha ayudado mucho en la cuestión de los periódicos de la época, de los documentos de la época, que yo los utilizo ampliamente. Pero lo principal es esa ruta, que está aquí, y está aquí. Lo que pasa es que toda esa documentación le sirve a uno para fundamentar posiciones que sostuvimos en el pasado, y para fundamentar también la crítica de nuestras propias actuaciones. Porque la memoria expresa una visión optimista, pero crítica y autocrítica. Antes de pasar a la autocrítica, y bueno, ese legado sobre cómo desandar el camino, que cometimos errores, y que hay que aprender de esas prácticas, me gustaría que compartieras con los televidentes la portada, que tiene su historia. Hay una imagen que fue hecha con una tinta, vamos a ver. Sí, sí, sí. Tú sabes, yo siempre he conservado una amistad muy sólida con una cantidad de artistas. Ahí está la imagen. De artistas plásticos y de todo tipo en la República Dominicana. Yo siempre me he llevado bien. Y uno de ellos es Jorge Pineda, que es una gloria como artista gráfico. Entonces yo le pedí hace como un año y pico, mucho tiempo, que yo quería que él me diera la idea de la portada de la revista. Entonces él se puso a revisar uno de los tantas copias de esa memoria y se encontró con un episodio de que nosotros, cuando nos caímos presos, cuando la guerrilla del 63, nos comunicamos con los dirigentes que no estaban presos, con tinta invisible. Nosotros escribíamos los mensajes y en un cuarto especial que pusimos, Daniel Matías, que había aprendido esas técnicas en entrenamientos exteriores, pasaba esos mensajes. Entonces él se encontró en la memoria con esa historia. Y entonces lo que hizo fue esa foto. Me la tomó el Caribe en el Palacio de Justicia cuando nos llevaron al interrogatorio de los jueces de instrucción. ¿Esa foto, la de la portada? Sí, ese Pablo Colivar era periodista del Caribe, reportero en esa época. Nos entrevistó a Marcelo Bermúdez, a Chanchano y a mí, cuando el juez de instrucción fue. Entonces él la memorizó, la dibujó con tinta invisible, que es limón, y una plumilla, y luego le pasó una plancha y surgió eso que está ahí. De la foto surgió. Esa es la portada del libro. Bueno, ¿son dos volúmenes? ¿En dos volúmenes tú entregas tu memoria o son estos dos primeros volúmenes? No, no, estos son los primeros. ¿Eh? Este llega hasta... Este llega. ¿Este o estos? Estos, son dos volúmenes. Los que vamos a poner, los que vamos a recibir la semana que viene son dos volúmenes. Sí, eran tres, pero Roberto Casal me convenció de que en vez de poner tres de cuatrocientas cincuenta páginas, hiciera dos de seiscientos y pico, que son los que tienen estas... Esa, esos dos tomos, esos dos volúmenes llegan hasta el siguiente episodio, que a ti te rememora mucho. Cuando nosotros concebimos, después de dos años de vivir en el campo y repensar la lucha revolucionaria, decidimos publicar una revista, Nuevo Rumbo, una revista teórica marxista, clandestina, porque era el año 71, 72, la represión brutal. Hubo un señor que yo siempre tuve una buena relación con él, y tú lo conoces muy bien, que es Grau, el viejo Grau, que es el papá de Grau. Sí, 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 el impresor. Grau había comprado una máquina amada, en aquella época, y la tenía para instalar una imprenta frente al Parque Independencia, donde está hoy viva, hay un solar vacío, ahí había una casa, y él lo tenía. Y yo le dije a Grau que nosotros íbamos a publicar una revista en forma secreta, y él me dijo, mira, cuando aquí descubren eso, muchas veces han matado a los impresores, pero lo menos que pasa es que le confiscan todos los equipos. Yo no tengo ningún problema con retarte el equipo, pero eres tú que tienes que imprimirla. Yo no me quedo ahí, ni pongo mis operarios. Entonces Nelson Moreno Ceballos y yo, cuando teníamos la revista lista, las planchas quemadas, el papel cortado, nos metimos de noche, y un señor que era fotógrafo, camarógrafo del cine Olimpia, que también era prensista, se puso con Fidelio ahí, y me dice, mira, por aquí es el agua, aquí es la tinta, aquí se da la graduación de la alimentación, si le ponen mucha agua, se pone blanco, y si le ponen mucha tinta, salen pegotados. Y me dio una práctica como de una hora, y se fue, y Grau se fue, y nos dejó a nosotros. Entonces la primera revista, nosotros la imprimimos, la imprimí yo. Era la revista Nuevos Rumbos. Nuevos Rumbos. Que duró ocho años. Sí, sí, sí. Hasta el 82. En el tomo uno y en el tomo dos. Entonces ahí es que termina. Termina ahí, pero entonces, comienza dónde y qué temas, en cada tomo, pudiéramos decir, son hitos fundamentales de ese legado. Primero está mi familia, los orígenes de la familia, pero empieza, empieza en los episodios que me hicieron a mí antitrujillista. Hay un episodio que, Trujillo era mi padrino. ¿Tu padrino? Y no solamente que era mi padrino, sino que era un padrino especial, en el sentido de que yo recibía los regalos. No, tú era hijo de un funcionario que fue ministro. El papá de la señora que estaba aquí, se encontraba conmigo en la fiesta de Estancia Rampi y Estancia Raman. Bueno, la cosa es que a los 13 años, yo era un jovencito que se murió mi abuela. Hacía cuatro años que nosotros nos decían, los muchachitos, que el tío Ricardo vivía en Puerto Rico, desde el año 47. Pero lo que había pasado es que el tío Ricardo era parte del aparato interno cuando cayó con FITES. Y al descubrirlo, tuvo cuatro años escondido. Al final ya no tenía sitio donde esconderse. Si lo agarraban, lo mataban. Y mamá nenita, la abuela, se estaba muriendo de un cáncer en el hígado. Y los últimos seis meses se lo pasó el tío Ricardo, trancado en la casa, en su propia casa, que la llanaban a cada rato. Y cuando tocaban la puerta para llanar, se metía debajo del colchón, que era un colchón de esos viejos que estaban en un cajón, que se levantaban. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando el cadáver de mamá nenita, porque antes los muertos se velaban en las casas, la iban bajando por la escalera, yo con 13 años salí corriendo, llorando muchísimo, al último habitación. Y cuando la abrí, ¡pam!, me encontré con Ricardo de frente, un señor que tenía cuatro años en Puerto Rico, para mí. Y me dio un susto grandísimo. Y entonces, al otro día, mi mamá me llevó donde el tío Ricardo. Porque ellos tenían miedo de que el muchacho de 13 años, que no estaba en nada, dijera algo, hablara de eso y se va a contar de la vida, a Rolando, que vivía en esa casa, a tía Naná y a todos, a todas las familias, porque así era Trujillo. Y entonces el tío Ricardo me explicó lo que era el régimen, en detalle. Y me dijo, si tú hablas, eso no va a costar la vida a todos nosotros. Entonces, desde ahí, yo empecé a ver con otros ojos. Y esas fiestas y esas cosas, donde yo me juntaba con José Miguel y con todos los amigos de aquella época, amigos en el sentido conocidos. José Miguel, ¿qué? ¿Bonetti? Sí, nosotros éramos amigos en aquella época. Los otros días yo los sorprendí en el aeropuerto y me la acerqué por la espalda. Y el guardaespaldas, como que se... Y lo agarré por ahí y le dije, ¿a qué no te acuerdas de mí? Porque se ha muchísimos años y me lo veía. ¿Y cómo pudo? Me reconoció. ¿Y cómo no te iba a reconociar? No, pero yo tenía una cachucha y me reconoció. Con cachucha, con cachucha, sin cachucha, con un abrigo, con... ¿Cómo pudo un niño de 13 años, entonces, manejar esa información? Bueno, de ahí para adelante, los amigos empezaron a ser personas del antitrujillismo. Pichi Mejella, Fernando Huermón, Pirón Pacheco, que todos fueron cayendo presos de Potón y Barreiro. Los amigos, a Rúbal Domínguez. De ahí en adelante también yo empecé a rechazar la sociedad donde yo me desenvolvía. Yo le tengo respeto a todos ellos ahora, pero a todos ellos yo los fui rechazando. Bueno, se quedaron muchos en el camino. Unos porque desaltaron, otros se acomodaron. Y muchos se murieron, las luchas. Y eso ya era el periodo. Entonces me fui involucrando hasta que me involucré a los 20 años en una conspiración muy complicada. Caí preso. ¿Cuál es la conspiración muy complicada? Bueno, porque nosotros íbamos a poner una bomba. Las Drúbal Domínguez, Tony Barreiro, Fidelio de Esparadelli, un cuarto hombre que Tony Barreiro decía que tenía, pero que nunca nos dijo el nombre. ¿Eso fue en el 61 ya? No, 59. Yo caí preso unos meses después de la expedición del 59. Del 59. Entonces, por un error gravísimo de Tony, Tony tenía los restos de una bomba que habían puesto en el mercado, en una funda. Y nosotros fuimos a hacer una exploración submarina frente a los tanques de gasolina que están ahí detrás de San Susi. Porque ahí era que íbamos a hacer el atentado. Y entonces, él no nos había dicho que él participara en otro grupo. Y entonces, Tony, ese día, después que salimos de esa aventura, me dijo, llévame al muelle. Y tiró la funda al río. Y uno de los agentes de la aduana lo vio, pensó que era un feto, lo recogió. Y se dio cuenta de lo que era y salió corriendo para el servicio de inteligencia. Pero entonces, estábamos identificados los tres. Tony, porque vivía ahí. A Truba el domingo, porque vivía al doblar en la 19 de marzo con Porte. Y yo, porque andaba en el único carro, un Mercedes de Ben, gris con verde. Que era de Arturo de Pradel. Andábamos en el caso de mi papá. Del viejo. Y nos cogieron preso los tres. Bueno, el libro es una celebración a la vida. Una celebración a la vida porque tú tienes el don de la resiliencia, de poder mantener la esperanza y las utopías. ¿Dónde se va a poner en circulación rápidamente y a qué hora? Es en el, fíjate, lo que llamaban el Partido Dominicano, Conservatorio de Música, tiene una historia. Ahí fue que el 14 de junio hizo el congreso donde decidió no participar en las elecciones. Del 62. 62. 8 y 9 de diciembre. Ahí fue que le hicimos el primer homenaje a Fernández Domínguez, cuando llegó Guzmán al poder. Y ahí fue que habló Fidel cuando vino aquí. Entonces, es ahí, en el auditorio Enriquillo Sánchez. Eso es a las 7 de la tarde del próximo miércoles 22 de abril. Bueno, pues muchísimas gracias a Fidelio Desprader por la compañía de esta mañana, por darnos el avance de sus memorias, que van a ser en primeros dos volúmenes de un... Hay un... quedará un tercer volumen pendiente. Tres o cuatro o cinco. O bien sabe. Bueno, pero el próximo miércoles 22 de abril. Yo quiero insistir en que... Muchas gracias. Yo le he llevado esta invitación a mucha gente. Pero todo el que me vea, o que me vea en las redes y cosas, está invitado a la... Claro, es un acto de amigos abiertos. Sí, sí. Es un acto abierto, sí. Ojalá vayan. Gracias. 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 Gracias.